¡Muy buenas poderosos amigos! El día de hoy vamos con un nuevo video Lo estuve considerando luego de el Cheo Letargos Pues estuve mirando los comentarios en todo este tiempo Me dediqué a ver muchos con los comentarios Demasiado normalmente los leo Pero me puse a ver comentarios antiguos Comentarios más nuevos y demás Y por lo que veo hay algo en común ¡Cheo juegas Chindo! ¡Por favor! Pero dije Vamos a complacerlos en esta ocasión Y veamos que hay tanto en Chindo Que me lo piden a montón Así que ya saben a dónde vamos Y no olvides usar mi código de yete robloxstar Seguirme en Twitch que hago directos Ando... Volverá a ser directos ¡A darle! De hecho dice update O sea update Aunque la verdad para mí todo será nuevo Porque bueno Para mí todo es actualización la verdad Bueno veamos Lo primero es que sé que hay de nuevo Si o si Es casi obvio Un millón de que Kagan kais De Bloodline Seguramente habrán como un trillón Esa parte Y... Es obvia Wow tenía mil spins No sabía que tenía tantos ¿Para qué? ¿Para qué me guardé tantos? A ver Bloodlines Le damos No aquí no era Ability back Veamos Uy ahora que si me acuerdo Hubo un directo Se llaman en Twitch chicos Ahí hubo un directo que hice Que jugué un poco de Chindo Que lo estuvieron pidiendo bastante Pero lo que hice fue O sea no miré como tal algo nuevo Sino que me entré a una guerra De personas Y nos estuvimos matando ahí Estuvimos jugando todos Bien chidori Bien chévere Estuvo divertido Aunque me abusaron muchísimo Yo sé por montones He cortado Pero he bajado esta lista Y hay demasiados Tengo con inferno Van Helsing What? Van Helsing Tal cual el anime ¿Será ese? Díganme en los comentarios Si es ese mismo El de Van Helsing Mensa Tengo con Platinum Ovi Ren Goku Ovi ¿Qué es esto? Ovi No sé por qué me suena A Star Wars No Según yo Ben Gans De Batman Ese sí sé que me lo dijeron bastante Sonido Ese ya no estaba Ah En Kenjutsu Ok 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 Raiden Gaiden Dios mío ¿Cuántas cosas? Jinchiki Diosenco Rosado Ojo Ya no es Diosenco Ni Gold Ni nada Ahora es Rosado Espera Acá se llama Diosenco Azure Y acá se llama Diosenco Rose Oye Decídase por favor Que me están confundiendo Y Sun Knight Ok Este es de Batman también Mucho recolor Aquí mucho recolor Iba a tirar por Por el Kuno Pero Veo que todo esto es limitado O sea A ver Algo no limitado como tal Sería Jinchiki Que es de 1 en 200 El sonido Ah no Pero esto es este Kenjutsu 1 en 200 El Six Pack Narumaki 6 caminos Tiremosle Tiremosle Tiremos Six Pack Six No ando pidiendo Pack Ojo No ando pidiendo Pack A ver Hagamos un par de tiros Porque si Hagamos un par de tiros No voy a hacer los mil Porque no quiero hacer Otro video intentando Que siempre que juego esto Hago puros videos intentando A ver Hagamos unos 100 spins A ver si hay suerte Unos 100 spins Y de ahí vimos Quiero ver Que más hay Que cosas hay Por ver Y que se yo No se Ok Ah sin Senko Ya creo Ya lo tenía creo Yo creo que ya tenía esa cosa Me acabo de quedar tonto Porque no se Pero creo que si Creo que el único Senko Que no tengo Es el nuevo Vamos Si imaginas Me sale En los Los seis caminos De Narumaki Y yo Corono O sea me sale Yo corono No se si Hazlo muy intentando La verdad O sea me encantaría Conseguir esa cosa Solo por verlo Seguro tiene una animación Chetaísima y lo que sea O ustedes me dirán Que es un recolor Y no se Pero no creo Porque los recolor Normalmente se llaman igual Solo que Con un nombre Azure O algo así Ya casi Ya casi me gasto Los 100 spins 100 spins La probabilidad que me salga Algo de 100 spins Muy baja Que tal si me tiro 200 Voy a tener 200 spins 200 200 200 O bueno Si me salen 100 Pues ya no tengo que hacer nada Vamos a salir 100 Por favor Bueno ya voy 150 spins Sé que dije 100 Y luego dije Bueno Vamos a ver Es que esto es inviciante Chicos Ver tantos spins Y no usarlos Dan ganas de tirar todo O sea es como que Hello Tírate los mil cheo Algo así se siente Me siento así Me siento como que quiero tirarlos todos Y que me salga Ese six pack Six pack 30 spins más 30 spins Lo prometo Lo prometo 250 spins 250 250 250 250 150 Tíos Es que esto es un vicio Tirar esta madre Pensando Con la fe en alto Diciendo Oh si Me va a salir Este Este ahora que Ok Pues no Ahora no es que Pero para el otro si Sigamos Siete spins Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ok Ya 250 Ya paro Ya paro Bueno Uno más Uno más Ya No salió No salió No salió Dejemos hasta ahí Porque yo sé que En varios de los últimos Vídeos que hice de Chindo Hubieron personas que dijeron Cheo Chindo No solo se trata De tirar spins Por favor Cada actualización Es lo más notable Pero bueno Vamos a hacer caso Y vamos a buscar Más contenido esta vez Ok Modo de juegos Esto yo estuve mirando Y si había Bastantes cosas Eso Y que también Hable Habla Habla alguien En el fondo Hay una voz Mira Esto dice Que habilites Mapas Ok Dungeon Es eso Lo dungeon Creo que ya estaba Solo que lo metieron Acá Más bonito Guerra Y un montón De cosas Que no sé Ah También Tiene mi casita Dice Obtienes Recompensas Gratis Mi apartamento Vamos por Recompensas Gratuitas Ok Que recompensas Hola Uy Que bonita Casa tengo Dice Rango ¿Quieres hacer Rango? No No quiero Ni de broma Ah Me puedo sentar ¿Qué es esto? Ah Me dan Spins Y demás Por estar aquí Sentado Ok 1200 Segundos Para que me den Dinerito Y spins Ok Está bueno eso Ok Esta es la zona De AFK Por así decirlo Puedo cambiarme De ropa Ahí está Y toda la madre ¿Puedo dormir? Déjame dormir Oh De hecho Si puedo Fácilmente Dejo ahí Digo Me voy a dormir Uy En el extensible Hubiera puesto eso Me hubiera impuesto aquí Hubiera puesto una pantallita al lado Y Cheo durmiendo Pero bueno No sabía que existía Ok Esto es un lugar de AFK Entonces Me agrada Me agrada Bueno Si le damos a play Vamos a ver Todo el montón de cosas que hay A ver si No creo conseguirme nada Porque bueno Tendría que estar Tratando de conseguir Algo específico Y creo que esto es todo Por horas Por horarios Y si me dijeron Que hay una nueva forma De farmeo Y todo Los mapas Narumaki Bridge Este es nuevo para mi Vamos a ir a ese A verlo Ok Todos los demás Si si Todos los demás Los conozco No este no lo conozco Jehunes Jehunes Y el puente Narumaki Vamos a ir al Al puente Narumaki Bueno Lleva No te miento Voy cortando Pero he estado Es que está escribiendo En Discord Hasta haciendo cosas Llevo como 5 minutos En esta pantalla Y Aló 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 Vas a reaccionar Yo que si No es una muy bonita Primera impresión Que me estés dando Después de volver Vamos a darle otra oportunidad Por favor Shindo Funciona Reacciona Ok Por fin me ha cargado Esta vez Tuve que cambiar de mapa Creo que era el otro El puente de Naruto Por alguna razón No me funcionaba Pero esta vez Este me funcionó Quería entrar Este tampoco lo conocía Jehunes Algo así se llama este mapa Y dije bueno Pues vamos a entrar ahí Para conocerlo Que por cierto No sé dónde es Creo que es en la aldea De De la arena Creo Ay hola Me veo Me veo raro con esta máscara Ok no importa Todo bien Me gustaba más mi barba Pero ya mucho tiempo Estuve con mi barba Lo importante Las sub habilidades Vamos a ver Que hay Ok Wow Hay una sub habilidad Que tengo que conseguir Ah la compro Body Replacemento Narumaki Barrage El Bruce Dragon Combo Ok Estas salen en un jefe No Estas salen en Great Narumaki Beach En el mapa Que traté de entrar Y no funcionó Y Bruce Kinichi Boss O sea Un boss Bota esto con 4% De probabilidad Ok Que más hay Bueno Esto nunca lo saqué Y aparece Entonces ya no jugaba Casi nada Ok Esto si me estuvieron Diciendo bastante Cheo Sácalos Wow Es que ya tienen Hasta 3 generaciones Aunque aquí solo tienen uno Estas salen en un jefe Rareza 2% Justo aquí Justo en esta aldea Donde estoy No dice hora Espera Ya no es por hora Ya no salen por hora ¿Cómo es esto? Ya no es por hora Espera ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Ok Si los antiguos Si eran por hora Mira 420 Pero estos Ya no son por hora ¿Cómo voy a eso? Espera Espera Me estoy alocando Me estoy alocando ¿Sabes qué? Lo único que me interesa acá Para ser honesto Son generación 2 Y generación Eh Perdón Generación 3 Aunque ahí solo hay uno No me molesta mucho esperar Y generación 1 Mira, mira Apple Gen 3 Espera Apple Spirit Ahora simplemente lo invoco Ok, no tengo nada equipado Tengo cualquier cosa La verdad Me voy a equipar lo que sea Solo porque sí No lo pretendo matar Porque bueno Solo quiero mirar Ya, así nomás Así nomás Quiero ver si lo puedo invocar Y cada cuánto Sí, quiero pelear con él Oh my god Así es mucho mejor chicos Ya no es tan difícil sacarlos En todo caso Ok, yo no juego hace mil años Más no tengo nada equipado Y no me acuerdo que hacían mis cosas No pega demasiado Aparentemente Pero igual 2% de probabilidad De que te lo dé Prácticamente podrías estar Todo el día Peleando con esta vaina Ah Tienes tiempo límite De 26 minutos Para matarlo Bueno No le he hecho nada de daño Tengo 26 minutos Para matarlo Ok Esto está bueno chicos Bueno ¿Por qué te caíste? Bueno Quédate ahí Quédate ahí Me voy a equipar mi modo Por mientras Tú, tú quédate ahí Tú tranquilo No es necesario que te muevas Déjame equiparme Que de hecho este modo No lo recordaba Ah Toma 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 Ok Ya será venir bien Con un equipo y todo Y nos podemos a matarlo Así bien chidori Ah Toma te pego De hecho se ve increíble Ah, se ve genial Se ve genial Me gusta como se ve O sea Díganme en los comentarios Si quieren una serie Sacándome Las bestias Eso podría ser genial Eso podría ser genial Sacándome Todos los bestias En chindo Vamos en orden Este es generación 3 Aunque podríamos empezar por aquí Ya que es solo uno Pero no sé Vamos en orden O intentamos sacar todos Peleando con todo Y lo que salga De hecho se mata fácil Se mata fácil Estoy muy mal equipado En habilidades Estoy Mal, mal, mal Y él no me hace nada de daño Y toda la cosa Estamos muy bien Me va a tomar como 20 minutos Y ahorita No voy a poder matarlo Pero Ya le vamos por otra ocasión Ya tú Señor Shukaku Shukaku Extraño Que te ves todo raro Me voy a mirar el contexto Porque tiene máscara hollow Como si fuera de bleach O que sucede aquí Esto es una creación de ellos O es real Bueno Sea como sea Se ve Recontra genial Like si le gustan este video Suscríbanse al canal Que son mayores Me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Los quiero